Las fuertes lluvias de los últimos días, combinadas con la falta de mantenimiento, varios semáforos se encuentran sin funcionar en el municipio de Madero, algunos de ellos de gran necesidad al estar en cruceros peligrosos. Gabriel Acevedo Rojas, director del departamento, destacó que ante la baja de estos equipos, los elementos de la corporación desarrollan acciones durante las horas pico para dar fluidez vehicular y evitar accidentes. Pues no ha podido ir por las lluvias, ustedes lo saben que ha estado lloviendo activamente, pero ahorita ya, les agradezco a Dios, tenemos buen clima para poder empezar a echar manos de los semáforos. Por ahí se hicieron una requisición en algún sitio, yo creo que en breve ya, esperemos a dar unos tres o cuatro semáforos. Desde Carrillo Puerto, el 20 de noviembre, ese tenemos un problema ya desde hace cuatro meses, cuatro o cinco meses, entonces ya se levantó ese semáforo, fue derribado por un choque, se mandó a reparar, por ahí les dije el costo, costó unos dos mil pesos en repararlo, entonces ahorita se hizo requerción de los componentes internos que lleva el semáforo, y yo creo que en breve ya estaremos reparando. Mencionó que el reporte ya fue emitido al ayuntamiento para gestionar los recursos y llevar a cabo las reparaciones, aprovechando que las condiciones climáticas han dado tregua para llevar a cabo la reparación lo más pronto posible. Claro, se trabaja en horas pico nada más, en horas cuando hay mayor influencia, tanto de peatonal como vehicular, y ya estaremos echando manos por el clima, lo vuelvo a repetir, ahorita ya tenemos un buen clima para empezar a tratar de hacer eso. Se daña un semáforo importante y se manda hasta donde tránsito para que se diga el tráfico de vehículos. Hasta el momento tengo ocho, alrededor de ocho. En las imágenes Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 9.